Sí, efectivamente, mañana 19 de octubre es el día de concientización acerca del cáncer de mama. Significa que tenemos que estar atentos a este problema de salud pública, recordar que es la primer causa de cáncer en la mujer y también, por lo tanto, de muerte por este padecimiento y que es un padecimiento que afortunadamente se puede tratar a tiempo si se detecta en una fase temprana y que desgraciadamente seguimos teniendo detecciones muy tardías cuando el cáncer ya ha sobrepasado el espacio de la mama y ha invadido otros sistemas del organismo. Entonces es muy importante que entre más pronto estemos constantemente haciendo esta labor, pues más prevenimos los casos graves del cáncer. Es muy importante, la mujer es nuestro objetivo principal, aunque el hombre también lo puede padecer, pero la mujer, repito, es la principal causa de muerte por cáncer en ellas. Todas las mujeres entre 40 y 59 años de edad es donde más la incidencia es mucho más importante y en ese sentido va enfocada la campaña. Debemos recordar que la campaña no es nada más la mastografía, sino también el autocuidado por cada una de las mujeres. Cada mes deben estarse revisando ellas mismas en el momento del baño, en el momento de cambiarse, de vestirse o antes de dormirse. Una vez al mes deben ponerlo en su calendario cuando les toca para que se revisen ellas mismas, que ellas mismas conozcan su pecho, conozcan su mama y puedan detectar de manera temprana cuando aparezca una bolita o algún otro dato que pudiera pensarse que hay un problema y que hay que investigarlo. Pero de manera aleatoria lo que hacemos es la mastografía y la vigilancia por parte del sistema de salud, de los trabajadores de la salud, quienes hacen una revisión cada seis meses para poderlo hacer. Obviamente es repetir la autoevaluación que hacen las mujeres, pero en este sentido lo hace una persona que tiene más entrenamiento en la revisión de las mamas, las axilas de los pacientes. Entonces esa es una escalerita, el autocuidado, la autoevaluación, la evaluación por parte del personal de salud y la toma de la mastografía y en caso necesario un ultrasonido. Y más adelante, en caso de haber datos sospechosos, tomar una biopsia para poseer el diagnóstico de manera definitiva. Todo este plan que se tiene es ofrecido por la Secretaría de Salud y es importantísimo que se acercan el CAICES, que se acercan a las UMAPS en cada una de las comunidades para que realizan estos beneficios. Es totalmente gratuito, no importa que tengan seguro, que tengan ISTE, toda esta parte inicial de detección es de manera gratuita. Entonces acudir lo antes posible. En el Hospital General están teniendo una campaña intensiva de la toma de las mastografías, de las nueve de la mañana a la una de la tarde. Acérquense ahí, ahí hay una enfermera por parte del CAICES que está detectando a las pacientes para que hagan todo este procedimiento y pasen a la mastografía de manera inmediata. Entonces invitarlos, estamos trabajando con el hospital de manera muy importante. En este momento nos estamos acercando a las 3.000 mastografías en el Hospital General, pero todavía nos faltan muchas mujeres sanmiguelenses que requieren que se hagan su mastografía. Entonces la invitación es a todas las mujeres que tengan entre 40 y 50 años preferentemente, que acudan a un centro de salud, que acudan al CAICES, que acudan al hospital para que se les haga su detección y se les haga su mastografía en caso de así requerirlo. Nos faltan muchas mujeres, 3.000 son pocas y es importante que aprovechemos los servicios a los que se están ofertando. Sí, 19 de octubre, día de la concientización acerca de la lucha en contra del cáncer de mama. ¡Gracias! ¡Gracias!